Que onda gente, acompáñenme a llevar a mi hermana a un cumpleaños de 15 Me voy a ver una barra de teatro, por eso bueno el retoque La Gali ahí ya está lista y Duco le quiere morder la pollera Acá ya estamos por salir Escucha, come mucho y si podés traerme una golosina, algo para mi Si, si, minga, te voy a traer vos Una te voy a traer porque me trajiste Muy bien Gente, llegamos, tremendo salón, ahí la voy a acompañar a Gali Se trae la zapatilla acá para aguantar Ay, cuidado, nos choca el auto Gali Por ahí en la entrada va a entrar Gali Bueno gente, ahí ya la dejé todo, ok Igual la quinceañera es de confianza, pero bueno Ahí ya la del día quedó perfectamente Yo chicos estoy bajando por esta rampa A la Gali le dijeron que iba a estar en la mesa principal Así que seguramente la va a pasar muy bien Bueno, ahora yo me voy a la barra de teatro Espero con mis amigos y después la buscamos Vamos a ver si la grabo cuando la busco Bye